Hablalo Papi, no la van a creer Con la grasa Papi, ya usted está sin pelo, putz Va a poner unas pelucas, piénse el test Estoy arriba, tengo una vista increíble Lo que atraigo con la mente Luego lo hago posible En que te convertirás Por tener un convertible A mí la falta de temor Me está volviendo temible Miro a ese niño que era Miro a quien quiero ser No sé lo que me espera Valle cuando espere No pidas que te quieran Si vas a querer No pregúntes las respuestas Te pueden doler Todo parece prematuro Soy el hombre que aquel niño Vio como futuro Tengo algo seguro Que no hay nada seguro Rima tesora, voz calmada La música duro Como que sí, como que no Como lo que un día empezamos hasta acá llegó Juro que aún siento la misma sensación Que cuando empecé rapeando Elevado en el salón Una pista, una barra, es un moño y otro tema Por los lugares donde mi música suena Otro viaje, aeropuertos, hotel, es la prueba Si no es el corazón que nada te mueva A mí una buena rima me saca una buena rima me saca una risa De Julián De Julián Es normal que pa' que suenen me tengan que utilizar Luego se hizo un movimiento El rap de la montaña Preguntas, pregunta si miento Preguntas si miento Acá ninguno aprovecha nuestro acento Entonces llego de pep y les quito el asiento Sin dar lora ni tanta pantalla Seguimos juntos y parados en la raya Desde el 2011 En aquellas batallas Hasta el día de hoy Que no dan la talla Una pista, una barra, es un moño y otro tema Por los lugares donde mi música suena Otro viaje, aeropuertos, hotel, es la prueba Si no es el corazón que nada te mueva Una pista, una barra, es un moño y otro tema Por los lugares donde mi música suena Otro viaje, aeropuertos, hotel, es la prueba Si no es el corazón que nada te mueva Nada que contar, todo que ver